Yo no tengo agenda. Chévere. Ok, bueno. Ya cogimos el nivel para propósito de identificarte, si me puedes dar tu nombre completo. Benjamín Pérez Vega. ¿Benjamín, cuántos años tú tienes? Acabé de cumplir 67. ¿Y tú eres hijo de? José Pérez Vega. José Pérez Velardo, perdón. Ok, cuéntame un poco de la infancia tuya en Culebra. Bueno, yo nací aquí en Culebra en el 1944, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, cuando, según me cuentan los viejos míos, había una escasez aquí terrible, pero sobrevivimos y pasamos eso. Entonces, ahí salto a mi propio conocimiento, que ya no es lo que me cuentan, sino es mi uso de razón. Yo, 50 años, 51, ya tengo 6 años. Entonces, recuerdo que nosotros vivíamos aquí, en una casita de paja y de madera. Y recuerdo que mi familia era bien numerosa y el viejo mío vivía de la pesca. Tenía que tirarse al mal ahí, por lo menos 4 o 5 veces en semana, para traerle el pan nuestro cada día. Se pescaba peces entonces langostas, que abundaban aquí en la isla de Culebra. Y se vendía por el precio de 20 centavos la libra. Y ahí, pues, trasciende que ya estoy en los 8 años, más o menos. Y recuerdo que nos agradaba ir allá a lo que los marinos tenían aquí, algo que nosotros le llamaban el campamento. Dice que a buscar raciones y a buscar lo que, cualquier cosa que fuera mejor que lo que nosotros teníamos. ¿Dónde estaba ese campamento? Ese campamento estaba precisamente donde estaba establecido el pueblito de San Ildefonso. Y según reza la historia, el pueblito de San Ildefonso fue expropiado por ellos mismos, por el Departamento de la Marina de los Estados Unidos. Y ahí ellos hicieron su campamento. Y nosotros, pues, de niños, de 8 años, íbamos a ver qué conseguíamos en ese campamento. Y así la pasábamos. ¿Y qué conseguíamos? Raciones. Y cachivaches, porquería, al fin y al cabo, que caminábamos con otras personas acá del pueblo. Bueno, vamos a decir, batería. A veces podíamos conseguir un par de botas, alguna camisa de esas militares, gorras. Y cosas que más o menos tenían que ver con la milicia. ¿Y cómo era esa relación de ustedes niños con los soldados? Bueno, sinceramente, hasta donde yo recuerdo, y voy a ser bien honesto, esta relación era más o menos como cuando los taínos vieron los españoles, que nosotros, que los taínos creyeron que eran dioses, nosotros los creíamos bien superiores y bien por encima de todos, y que tenían el control del planeta en sus manos. Y, pues, le admirábamos. Hasta que con el correr de los años, pues, descubrimos otras verdades y otras cosas que sinceramente no era aquella falsa que se nos presentaba cuando nosotros, niños. Pero cuéntame entonces, ¿tú fuiste a la escuela hasta qué grado? ¿Y cómo era la escuela en ese momento en Culebra? Aquí la escuela solamente era hasta el noveno grado para los años escolares míos. Y estuve hasta el noveno grado. Una vez que terminé el noveno grado, pues, a base de la situación económica en nuestra casa, no pude ir a seguir, a estudiar en la escuela superior. Y me quedé aquí, ingresé entonces al oficio de la pesca también, con el viejo mío. Y me hice pescador también. Y aprendí a bregar con las trampas de la pesca y hacer las otras cosas que tenía que hacer aquí en Culebra para ese entonces. ¿Y cómo era el pueblo en ese momento? ¿Cuánta gente vivía? ¿Cómo era la rutina, la cotidianidad? ¿Qué te acuerdas? Bueno, para contestarle esa pregunta, nos ubicamos en la década del 50, en el siglo XX. Y el pueblo era más o menos algo relativo todos los días, porque veíamos las mismas caras de la misma gente, los mismos lugares, las mismas situaciones. Pero éramos felices porque tenía algo de magia esta isla de Culebra. Y nosotros, pues, íbamos a la playa de Resaca, a la playa de Brava, Playa Larga, Culebrita, Puntes Soldados, que eran los sitios que teníamos libres para ese entonces, porque la playa más bonita de la isla estaba ocupada entonces por la marina. Y para ese entonces estaba recibiendo cañonazos día tras día. Por lo tanto, pues, nosotros tuvimos prohibido de visitar esa playa de Flamenco. Y cuéntame cómo era esa relación con los ejercicios militares, que por lo que he leído, cuando había ejercicios militares, sacaban a la población, sacaban el ganado, terminaban los ejercicios y volvían a la población. Bueno, por ejemplo, aquí Culebra constaba de algunos barrios también, como el barrio Rezaque, que fue donde primero ellos empezaron a practicar su cuestión de la milicia. Y para ese entonces ellos, durante la mañana, iban en unos camiones y se llevaban a todos los campesinos y a los agricultores. Viste que había peligro en el lugar, que podía caer una bomba en las cazuchitas de ellos y tenían que salir de ahí, en lo que ellos practicaban. Entonces, por la tarde, los regresaban. Había veces que ellos encontraban, inclusive, sus animales muertos, con partes incrustadas de las mismas balas que tiraba la marina. Y los conucos, las talas, la agricultura, las destrozaban también en partes. Y así, pero existía posiblemente un temor o algo, había encubierto que el campesinado no se atrevía a protestar. Y sinceramente, a veces hasta le celebraban eso con buenos ojos. ¿Y les pagaban, los indemnizaban por los daños que les hacían a sus animales o a la propiedad? Bueno, a mí no me consta, sinceramente, contestar eso, decirle el sí o no. Pero sí, recuerdo que siempre se decía que nunca, nunca pagaban ellos. No se les pagaba por nada. ¿Y cuándo fue que sacaron a la gente de Flamingo, por ejemplo? La gente que vivió, nació y vivió allí, ¿cuándo la sacaron y cómo fue eso? Bueno, esto fue por etapas, ¿verdad? Primeramente, para hacer un breve recuento y poner las cosas en un poquito de orden, vamos a decir que por la evidencia que hubo aquí, aquí primeramente existieron los indios taínos e inclusive posiblemente otras tribus que eran un poquito más adelantadas, como los ineri. Esto lo podemos llevar a una conclusión de realidad por la evidencia que conseguimos. Nosotros tenemos las pruebas y vinieron aquí los arqueólogos y estuvimos en los sitios como, por ejemplo, Rompanzuelos, hoy en día es Carlos Rosario, estuvimos en Tórtolos y ahí se consiguieron todas esas evidencias que comprueba y reprueba que aquí existieron los taínos que eran los dueños como de Culebra, de la isla. Una vez llegan los piratas y llegan los españoles y está la exterminación de los indios taínos y los ineri, pues se funda el pueblito de San Ildefonso y ahí en 1980, 81, en el siglo XIX, y el pueblito aparentemente, pues, esa gente eran felices, ahí estaba conviviendo mi abuelo Luciano Pérez y eran felices porque el régimen de España ya estaba en decadencia y los dejó por la libre. Como quien dice, ellos encontraron ahí un sitio para desahogarse, contrario a la ley del talión que tenían los españoles en Puerto Rico, pero esa dicha, esa felicidad, duró poco porque entonces, transcurrido 19 años, 1898, surge lo que le llaman, entre comillas, la guerra hispanoamericana, que no fue otra cosa que la invasión norteamericana y nosotros también caímos como botín de guerra y cuando digo nosotros, pues, me estoy refiriendo a mi abuelo y a los que vivían en San Ildefonso y los norteamericanos expropian el pueblito, se acabó la dicha y la felicidad, establecen una base, entonces los campesinos, los pescadores que vivían en San Ildefonso se esparcen a través de la isla de Culebra, en eso llegan unos cuantos aquí, a donde estamos ahora, que esto aquí se llama Playa Sardina y otros se van a las orillas de playa y otros se van a diferentes montañas y ahí surge lo que se llama el barrio de Flamenco, el barrio del Cayo y el barrio de Resaca, pero que con el correr de los años, los norteamericanos y su ejército siguieron acaparando y el primer cantazo, como dije antes, se lo dan al barrio de Resaca, que es donde empiezan a mover la gente para ellos hacer sus prácticas de bombardeo y al fin y a la postre los pocos campesinos no pudieron resistir ese empuje y muchos se fueron en un éxodo grandísimo a Santa Cruz y se fueron de Culebra y abandonaron sus pertenencias, y a los que no pudieron vender y salvar, pues lo abandonaron y el pueblo de Resaca, ahí comienza su final, le dieron un jaque mate completamente y así sucesivamente sucedió con el Cayo y luego entonces a la pregunta que usted alude, que es lo de Flamenco, en Flamenco también corrió la misma suerte, sucedía lo mismo, por la mañana sacaban los campesinos en lo que ellos bombardeaban y por la tarde los regresaban, pero llegó el momento que le dieron la estocada final y lo sacaron definitivamente, entonces ahí empiezan a usar la península de Flamenco para bombardear y ya tienen bastante terreno usurpado y corre el tiempo, corren los años y sigue el bombardeo, llega la Segunda Guerra Mundial, incrementan el bombardeo, surge el conflicto de Corea, siguen bombardeando a Culebra, como le dije, la educación aquí estaba solamente hasta noveno grado, aquí no hay ningún desarrollo, aquí lo único que hay es la pesca, y agua y sol por las cuatro esquinas, y llega entonces lo que es la Guerra de Vietnam, y ahí es el acabose, porque cuando la Guerra de Vietnam surgió, todo el mundo sabe que los vietnamenses estaban dándole bastante escalmiento a los norteamericanos, entonces ellos cogieron, incrementaron aquí sus maniobras a un extremo que colmó la copa, porque entonces empezaron a bombardear alrededor de todo Culebra, hicieron un corredor para desviarle la transportación que figuraba en Culebra desde Fajardo aquí, y se hicieron dueños y señores, y el éxodo entonces fue mucho más grande, hasta el extremo de que solamente en Culebra llegamos a ver unas 600 y pico de personas, dicen algunos, otros dirán otro número, 700, pero todo circula más o menos por ahí, inclusive se llegó a creer que aquí llegamos a ver solamente para el 1960, 500 y pico de personas, los norteamericanos se quedaron con todo, los que nos quedamos aquí fue porque en verdad resistimos, entonces ya descubrimos que había que combatir esto, porque no nos podíamos quedar de brazos cruzados, y ahí es que surge lo que se llama la lucha de Culebra, y mientras más cadáveres venían de la guerra de Vietnam a Puerto Rico, más bombardeaban a Culebra, aconteció que yo tuve un hermano mayor, más bombardeaban a Culebra.